Este volumen 2 es el segundo álbum que editan y es el más vendido de todos los discos de chiquititas porque obviamente contiene el hit de Corazón con agujeritos. Contiene 10 temas como el anterior también, este es el cassette. Al fin me pasan cosas, me hace llorar, Corazón con agujeritos, El Chef Saverio, Chufa Cha, Malísima, Crecer, A Berlín y Amigas. Ah, una curiosidad en esta foto, que Daniela está agregada porque cuando grabaron el video de Chufa Cha hicieron las fotos para el disco que fue en un galpón ahí en Martínez creo, no sé, ella se sintió mal y se descompuso y tuvo que irse antes de que terminen de hacer las fotos. Entonces se nota que está agregada acá, pero bueno, ahí está. No podía faltar en la tapa que gracias a ella vendieron el disco porque Corazón con agujeritos es el, yo creo que es el hit más grande que tiene chiquititas, sin dudas. Este es el CD, acá no está Daniela en la foto esta. Es muy similar al primero en cuanto al diseño, las fotos de todas y las chicas. El cassette igual. En la segunda temporada no editaron álbum de figuritas porque continuaban promocionando el primero, ya que había salido a fines del 95. Y la temporada finalizó en el 96, dando comienzo a la segunda de seguido, o sea, no cortaron como comenzaron a hacer después, sino que fue continuado en el 96. Latino en Argentina. ¿ qué pasa lo que está pasando? странa mamaya, después de la segunda Ocean. Que fue la primera Claudia por su trabajo, entonces... Gracias.